La reflexión que puedo manifestar es que sale uno con mayor certidumbre del enorme reto, del enorme desafío que tenemos como Estado, el Estado mexicano, para frenar esa pérdida e irremediable de información que hace que, naturalmente, tengamos unos archivos incompletos, los que están creados, o que haya poco interés y poco ánimo y poca inversión en la construcción de los archivos que merecen tener todas las instituciones. El Estado no tiene registros permanentes y fieles, precisos, pues lo que ocurre es que hay fallas del Estado. Yo me atrevía a mencionar que tenemos un Estado intermitente, porque al no haber constancia en la construcción de la información y en su preparación para ser pertinente, para preservarse, para asistir a la humanidad, bueno, me refiero en este caso a la población inmediata, a la que hoy formamos, pero a la que vendrá, pues estamos ante un Estado que prende y apaga. Es un Estado que no tiene lo que se llama rumbo fijo, rumbo claro. Nos afecta en la medida en la que, precisamente, cuando tratamos de hacer posible la regulación para tutelar el derecho a saber, pues nos encontramos con las evasivas y con los pretextos de muchas instituciones o sujetos obligados que te dicen, pues, no tengo esa información, es inexistente y es inexistente en muy buena parte, pues porque naturalmente no se guarda o no se almacena bien, porque incluso, lo decía yo, la información, incluso la que se pierde, ahí está, junto a la que se rescata. Este seminario convoca a las diversas instituciones, convoca a los pensadores, a los que hacen reflexión desde el cubículo de la universidad y de la ciencia, como es el CIDE, convoca a los activistas de la sociedad civil que han defendido y han hecho posible este derecho a saber, como la red de rendición de cuentas, y convoca, naturalmente, a los que encarnamos las instituciones públicas que debemos garantizar este derecho, para que unamos esfuerzos, para que no vayamos cada cual por nuestro lado. Por eso el Archivo General de la Nación tuvo el acierto de encontrar en el CIDE el espacio adecuado para que juntos hicieran esta convocatoria, que tiene una resonancia, que va a tener efectos, que va a provocar que el INEGI, que la Auditoría Superior de la Federación, que integran junto con el INEI, el Sistema Nacional de Información Pública, pues se concentren en la capacidad de sus energías y que construyan juntos una explicación y una nueva manera de convocar a las instituciones públicas y a las privadas a organizar sus archivos, a generar la información adecuadamente, a conservarla y por consecuencia a cerrar este círculo en virtud, no un círculo perverso en el que nos encontramos. Los invitamos al Seminario Internacional Responsabilidad Pública y Rendición de Cuentas Una Exigencia Democrática, que se celebrará el próximo martes 13 de octubre en el Hotel Hyatt de la Ciudad de México y podrán consultar el programa en www.congresorendiciondecuentas.org.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!